Navidad, que alegre Navidad Navidad, que alegre Navidad Hoy te traigo de aguinaldo, algo de mi corazón Hoy te traigo de aguinaldo, algo de mi corazón Este paseo vallenato negra, que es lo puro de mi amor Este paseo vallenato negra, que es lo puro de mi amor Te traigo el alma de mis amores Te traigo el alma de mis amores Sobre del alma unos flores, hay en estas coplas cantadas Sobre del alma unos flores, hay en estas coplas cantadas Y el veinticinco, al amanecer, cuatro besitos Asómate a la ventana Mira que noche tan bella Asómate a la ventana Mira que noche tan bella Y mira ese que te canta negra, en una forma esmerada Y mira ese que te canta negra, en una forma esmerada El niño Dios, que nos pondría El niño Dios, que nos pondría Un corazón de alegría, pa' que nos amemos los dos Corazón de alegría, pa' que nos amemos los dos Buenas noches morenita, que yo sigo parrandeando Buenas noches morenita, que yo sigo parrandeando Y tú quedas dormidita Soñando con tu aguinaldo Paisana bella, un feliz año Paisana bella, un feliz año Recibe de tu paisano Felicitaciones sinceras Recibe de tu paisano Felicitaciones sinceras ¡Vamos de tu paisano, hijo! ¡Vamos de tu paisano, hijo! ¡Hey! ¡Vamos de tu paisano! Una hermosa madrugada Del año cincuenta y dos Una hermosa madrugada Del año cincuenta y dos Nació una mujer amada Que por ella me muero yo Es elegante y bonita Ay, como un ejemplo de Dios Es elegante y bonita Ay, como un ejemplo de Dios Cada vez que la recuerdo Brota en mí una inspiración Cada vez que la recuerdo Brota en mí una inspiración Será que sus ojos negros Son musas de mi canción Te juro por ese cielo Que yo no te olvido, mi amor Te juro por ese cielo Que yo no te olvido, mi amor Ahí viene el paseo en el jamaqueo Oiga Esta ha sido la razón Esta ha sido la razón Que me ha llenado de orgullo Esta ha sido la razón Que ella es feliz con mi amor Y yo de su amor no dudo Todo es dicha y emoción Cuando estoy al lado tuyo Todo es dicha y emoción Cuando estoy al lado tuyo Y todavía no es nada Si no, ¿qué falta? Siento tu amor frente a mí Como el marino que regresa al puerto Como estudiante en su desespero Cuando en vacaciones a su pueblo va Llega en busca de su amor Allí lo espera su novia querida Ese anhelo tengo yo Y así te siento amor de mi vida Llega en busca de su amor Allí lo espera su novia querida Ese anhelo tengo yo Y así te siento amor de mi vida Si el caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Si el caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Buscando recorridos que sean menos dolorosos Y así lo más bonito sería la unión de nosotros Encontrar con tu amor La salvación de mi alma Y así lo más bonito sería la unión de nosotros Encontrar con tu amor La salvación de mi alma Compadre de Omede Deme razón de la hembra Gracias el quince ¡Qué guancho! ¡Gracias! 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 Siento tu amor frente a mí Como las aves que cruzan el cielo Que ya cansada de su largo vuelo Buscan los árboles para dormir Llevan calor a sus hijos Pa' protegerlos del hambre y del frío Y yo buscaré a tu lado La protección del amor mío Llevan calor a sus hijos Pa' protegerlos del hambre y del frío Y yo buscaré a tu lado La protección del amor mío Si el caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Si el caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Y así lo más bonito Sería la unión de nosotros Encontrar con tu amor La salvación de mi alma Y así lo más bonito Y así lo más bonito sería la unión de nosotros Encontrar con tu amor La salvación de mi alma La salvación de mi alma La salvación de mi alma Al llegar a la luz del sol, al llegar a la luz del sol En la mañanita fría, a mi espera de un nuevo día Aumento para el dolor, que acaba dio medio días Por confiarse en el amor, que acaba dio medio días Por confiarse en el amor El amor es traicionero, el amor es traicionero Ay, como dice Leandro Díaz, cuando se entrega de lleno Uno la lleva perdida, y más hay que creer en fantasía Y en promesas mucho menos No hay que creer en fantasía Y en promesas mucho menos Música Como la vi tan bonita, como la vi tan bonita Sin pensar yo me entregué Hoy me doy cuenta quién es La que era una virgencita Hoy parece una pollita, cuando ya quiere poner Hoy parece una pollita, cuando ya quiere poner Música Música Ay, me importa un carajo Que te hayas quedado con ese señor Música Yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Música Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así Música Pues yo soy un hombre y hay muchas mujeres mejores que tú Solo me ha quedado una leve inquietud, como es natural Pero algo más bello te va a reemplazar En lo sucesivo de mi juventud Música 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 Supiste engañarme como a un pobre tonto Lo hiciste muy bien Música Pero eso no es nada Más tarde nos vemos y es largo el camino Música Y ten muy en cuenta que nadie conoce su propio destino Música Y es justo y factible que pronto tengamos un cruel tropezón Te atravesarás a impedirme el camino, a pedirme perdón Y yo te diré con permiso señora Que voy de carrera y me deja el avión Música Porque eso es clavo pasado Música Me cuenta la gente que dices que nunca me vuelves a hablar Música Que estás orgullosa de haberme causado tanto sufrimiento Música Música Verdad que te quise cuando eras mi novia y ahora me arrepiento Música Por eso es que digo que nunca jamás te vuelvo a llorar Música Y a pesar de todo lo que andas diciendo no puedes negar Que fuiste mi novia y que yo fui tu dueño Y que hasta tus labios me has quiere besar Música Y ahora tengo una Que no tiene comparación Julio Música 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 Si te vas como se va a hacer nos impiden la compañía Música 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 Mi morenita es consentida, mi morenita es adorable Música Yo de ella no puedo olvidarme, porque esa es parte de mi vida Yo quiero que mi preferida tenga a mi lado acompañarme Yo quiero que mi preferida tenga a mi lado acompañarme Música Y nos vamos a sincero, la tierra de abenzuela Música Música Negra yo te quiero, negra yo te adoro, negra yo te quiero, negra yo te adoro Desde el día que tu te fuiste, casi no duermo ni como Desde el día que tu te fuiste, casi no duermo ni como Música 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 Porque te fuiste, morenita, sabiendo que yo te quería Música Música Ay tu ausencia me mortifica, mi vida se complicaría Y tu no vienes morinita Mi vida se complicaría Y tu no vienes morinita Música 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 Hay una montañita que me trae trato recuerdos Hay una montañita que me trae trato recuerdos Y es de un amor sincero que por nada se marchita Y es de un amor sincero que por nada se marchita Música Y a las seis de la tarde llego yo En busca de una cura pa' mis males Y a las seis de la tarde llego yo En busca de una cura pa' mis males Hay borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita de gustame Borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita de gustame Música Y si se timbra sabroso Música En esa montañita hay un palo en cañahuate En esa montañita hay un palo en cañahuate Y una mujer bonita pa' esperarme todas las tardes Y una mujer bonita pa' esperarme todas las tardes Y a veces nos vemos en la mañanita Porque hay tardes que no podemos vernos Y a veces nos vemos en la mañanita Porque hay tardes que no podemos vernos Hay borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita que me tiene enfermo Borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita que me tiene enfermo Música Música Bonita Pero vela Cuando está florecida Más extenso es su sombrío Cuando está florecida Más extenso es su sombrío Y es cuando hacen más liga Su corazón con el mío Y es cuando hacen más liga Su corazón con el mío Música Y con todo el aroma de sus flores Hacen ver a mi negra más bonita Y con todo el aroma de sus flores Hacen ver a mi negra más bonita Música Y testigos solo son todos los chupoflores Que llegan a ocupar en la montañita Testigos solo son todos los chupoflores Que llegan a ocupar en la montañita Música 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 La mujer es parte débil Decimos los inocentes Música Música La mujer es parte débil Decimos los inocentes Pero ella es cuando no quiere Esa es la parte más fuerte Esa es la parte más fuerte Pero eso es cuando no quiere Música 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 Tengo un año y cinco meses De vivir atrás de una Y mi esperanza es ninguna Porque es de la parte fuerte Porque es de la parte fuerte Pues mi esperanza es ninguna Música Música ¡Ay mi vida! Para que no se acabara Carajo Música 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 El amor de la mujer Si me causa maravilla Música Música El amor de la mujer Si me causa maravilla Ella lo puede querer Y en un momento lo olvida En un momento lo olvida Aunque lo pueda querer Música Y si no lo quiere Vamos a trabajar Música 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 Hoy canto alegre Aunque sentimental Hoy canto alegre Aunque sentimental Pero es que esta canción Del alma mía Hoy ha nacido en mí De igual manera Música Pero es que al fin He logrado encontrar En una forma limpia y placentera La clase de mujer Que yo quería Música Es persistente En mí aquella alegría Que yo sentí Antes de conocerte Pero hoy cuando te tengo Permanente He comprendido Que eras mi profecía Es persistente En mí aquella alegría Que yo sentí Antes de conocerte Pero hoy cuando te tengo Permanente He comprendido Que eras mi profecía Música Música A Dios le pido Que me de su ayuda A Dios le pido Que me de su ayuda Y así poder pensar En el futuro Al lado de la mujer Que yo más quiero Música Que él debe de saber Que un hombre bueno Es digno de brindarle Una fortuna Es digno de apreciarlo Y de quererlo Música Yo no le pido Que me de dinero Solo quiero salud Para adorarte Que lo demás Ya queda de mi parte Si me gusta el trabajo Y soy sincero Yo no le pido Que me de dinero Solo quiero salud Para adorarte Que lo demás Ya queda de mi parte Si me gusta el trabajo Y soy sincero Música Oye, nena, linda Música Sus padres no lo saben todavía Sus padres no lo saben todavía Pero hoy es conveniente Que lo sepan Y vayan conociendo Mi persona Música Porque yo quiero Que ellos se den cuenta Que su hija Tiene un hombre Que la adora Que conmigo Comparte su alegría Música Poncho Zuleta Pretendió a Luzmila Porque en ella Encontró Lo que anhelado Y ahora cuando yo Me casé con Miriam Habrá otro parrandero Organizado Poncho Zuleta Pretendió a Luzmila Porque en ella Encontró Lo que anhelado Y ahora cuando yo Me casé con Miriam Habrá otro parrandero Organizado Chavo Música Música ¡Ay, hombre! ¡Ateza de Granpa Vieja! ¡Que vamos a Guayacán! Música Yo quiero la despedida Que me voy Del Valle Salgo a la voz Pa' patillar Este es un recuerdo Que te dejo hoy Para que este amor No se pueda olvidar Este es un recuerdo Que te dejo hoy Para que este amor No se pueda olvidar Música Quedarás enriquecida Cuando salga Que ya tú me vas a partir Pa' patillar Profundamente me duele Todo el alma El separarme de ti Me hace llorar Profundamente me duele Todo el alma El separarme de ti Me hace llorar Música Consolame negra Que yo sí te quiero Consolame negra Que yo sí te quiero Que lo que te brindo Maya es un amor sincero Que lo que te brindo Hija Es un amor sincero Música 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 De mi amor Tú nunca vayas a dudar De prueba que tengo yo Muchos testigos A ver todas sales Puedes preguntar Paisanos que siempre Parrandeo conmigo A ver todas sales Puedes preguntar Paisanos que siempre Parrandeo conmigo Música Música Esta bella melodía Te la dedico Por si acaso Tú te llegas a ausentar De recuerdo Te dejo este merenguito Para que veas Que no te puedo olvidar De recuerdo Te dejo este merenguito Para que veas Que no te puedo olvidar Música Consolame negra Que yo sí te quiero Consolame negra Que yo sí te quiero Que lo que te brindo Maya es un amor sincero Que lo que te brindo Hija Es un amor sincero Música Amo Toto López Música 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 Morenita de mis amores Yo quisiera darte un consejo Música 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 Tú me vives mortificando Siendo yo tan bueno contigo Música 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 Le vivo sacando canciones para ver si así la corrijo Le vivo sacando canciones para ver si así la corrijo La aconsejan hasta los hijos y todavía no se compone La aconsejan hasta los hijos y todavía no se compone Tantos años de estar conmigo y no entiende mis condiciones Música Componete mi cariñito que si nosotros nos dejamos Música Componete mi cariñito que si nosotros nos dejamos Los que salen perjudicados son esos pobres muchachitos Los que salen perjudicados son esos pobres muchachitos Ay, vamos a quedarnos juntitos que todos salimos ganando Música 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 Debajo el pan del ciruelo donde yo aquí te esperaba Allí quedaron recuerdos que me atormentan el alma Y allí quedaron recuerdos que me atormentan el alma A un lado del ciruelito hay un palo de corazón Y ellos son fieles testigos que quedan de nuestro amor A un lado del ciruelito hay un palo de corazón Y ellos son fieles testigos que quedan de nuestro amor Música Música El hombre que sopla a la jefe Música 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 Aquella noche es oscura yo no la puedo olvidar Y esos ratos de aventura cuando yo te iba a buscar Y esos ratos de aventura cuando yo te iba a buscar Debajo del ciruelito yo quiero volver contigo Pa' que me digas te quiero con ese mismo cariño Debajo del ciruelito yo quiero volver contigo Pa' que me digas te quiero con ese mismo cariño Música 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 Yo no puedo comprender que lo que está sucediendo ¿Por qué no quieres volver a encontrarlo en el ciruelo? ¿Por qué no quieres volver a encontrarlo en el ciruelo? Desde que nos separamos todo lo encuentro distinto Me da tristeza y guayabo cuando miro al ciruelito Desde que nos separamos todo lo encuentro distinto Me da tristeza y guayabo cuando miro al ciruelito Compadre Luis Alberto Díaz A la paz